La unidad continúa, pero tenemos que poner en equilibrio dos elementos. Por un lado, no podemos permitir que Vladimir Putin siga financiando su guerra ilegal con fondos europeos. Y evidentemente, el gas y el petróleo es una fuerte de ingresos para Rusia importante, pero tampoco podemos permitirle que por tomar decisiones sin una estrategia suficientemente a largo plazo se puedan desestabilizar Estados europeos. No todos tenemos la misma exposición a la dependencia del gas y del petróleo ruso. Por lo tanto, el debate en estos momentos no es tanto en torno a si hay que tomar la medida o no, sino si es necesario, algunos plazos de transición para algunos Estados europeos. Pero desde luego, España va a trabajar siempre en favor de la unidad. Portugal no tendría ninguna dificultad en cerrar el grifo hoy, ya. Ahora, como tenemos el objetivo de mantener y defender la unidad, pues tenemos que trabajar con nuestros socios europeos que actualmente no tienen esa posibilidad. Gracias. 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 Gracias.